Oye, tú. Sí, tú. ¿Te lo estás pasando bien? Así da gusto. Pero, ¿sabes? Ahí fuera, un niño trabaja largas horas por poco dinero. Y Oleg, en vez de ir a la escuela, tiene que trabajar. Y en prisión Farid, pide a gritos asistencia médica en vano. Hay gente que trabaja muy duro y no gana bastante para comer. La tierra sufre contaminación y sobreexplotación de recursos naturales. Y en Zimbabue, mataron a tres manifestantes por defender sus derechos. Pero muchas personas en la historia ya lucharon por causas mayores que uno mismo. Pero, ¿sabes qué? Puedes cambiar las cosas. No estás solo. Este es el principio de todos los sindicatos. Nos necesitamos los unos a los otros. ¡Hazte miembro! ¡Suscríbete al canal! Gracias.